...una, o incluso el día de mañana o cualquier otro lugar. Yo creo que nosotros somos peces, peces también que no nos conocemos a nosotros mismos, ¿no te parece? Exactamente, sí. Peces florecentes. Pero siempre de colores. Ahora la metáfora es muy bonita, ¿eh? Siempre de colores, siempre de colores. Yo creo que hay dos tipos de personas, los que dan portazos, los que abrimos ventanas, ¿no? Y hay que abrir siempre ventanas para que entre un poco de aire. Y en este momento de grisalla, yo creo que el color, ¿no? Nos hace falta a todos. Nos hace falta, sí. Bien, estamos hablando de la Feria del Libro, que es un acontecimiento madrileño, pero pensamos que afecta también al resto de España. Son cada vez más las personas que vienen a visitar la Feria del Libro en esta época. Y queremos hablar posiblemente de la Feria del Libro, que se hace con una situación de crisis económica más fuerte en nuestro país en los últimos años. Y con un debate sobre el libro que empieza a abrirse, ¿no? ¿Hasta qué punto el libro es, como dice usted, texturas, olores? Por supuesto el libro, la lectura, pero también texturas, olores, tacto, volumen. ¿O puede haber un formato de libro que nos permita leerlo como si fuera desde una pantalla, no? No, sin duda, no. Yo no creo en la cosa talibán de que este libro, el libro de papel, ¿no? Va a desaparecer frente al libro online, ¿no? Yo creo que los dos van a convivir, sin duda, ¿no? Yo defiendo, además, el libro online porque hay muchos escritores que no tienen la oportunidad de escribir, a lo mejor, en otro formato y ahí tienen la posibilidad. Y luego, además, es mucho más barato, ¿no? Y además es menos contaminante porque el papel... No, yo soy una persona que cree que lo importante es el mundo de la literatura, es decir, la escritura, las historias que uno cuenta, la poesía, el ensayo, la historia, lo que sea. Y que el formato, al final, es la carcasa. Lo que ocurre es que la gente de mi generación es que olemos como los perros a donde hay un libro, ¿no? Y entonces paseamos yo, muchas veces paseo por una librería, pasearé por la feria del libro, pero solo para ver estéticamente las emociones incluso que despiertan en los niños, en las personas mayores que ven a lo mejor un libro y que a lo mejor la economía no les acompaña. Pero fíjese, un libro te permite a lo mejor estar un fin de semana disfrutando por 15, por 17 o por 20 euros, ¿no? Mientras se sale por ahí a tomar copas, probablemente tiene un... Dura mucho más que tres aperitivos. Claro, y luego además con el deterioro, ¿no? Que puede acompañar la ingesta y que un libro evidentemente te produce un placer y te ayuda a vivir. Además el libro te permite eso tan importante y tan escaso que es estar un poquito en calma, ¿no? Y pensar y dejar hueco al silencio. Da igual el formato. Yo creo si es un libro o es un formato electrónico. Lo importante es la proyección que uno consiga, ¿no? Calma, silencio, reflexión, deleite. Uno cuando termina de leer se siente mejor y no sabe muy bien por qué. Esa es la magia, ¿no? No se puede correr el riesgo de que a pesar de la crisis, a pesar del problema económico, se siguen editando en España miles de libros. No se puede correr un poco el riesgo de entre ese aluvión de libros que se puedan escurrir, a lo mejor ejemplares interesantes y que haya mucha presencia de otros que no sabemos si lo son o no lo son, pero no se corre ese riesgo con la fugacidad que hay en las librerías, que no hay sitio, no hay espacio físico, en cuanto un libro no funciona en 10 días desaparece. No estamos corriendo el riesgo de perdernos los libros interesantes, que a lo mejor nos damos cuenta de ello más tarde. Sin duda, sin duda. Porque uno, por ejemplo, lo ve o lo vamos a comprobar en la feria del libro, ¿no? Hay títulos que se repiten y se repiten y se repiten, ¿no? Y los libreros que quieren vender y los editores que quieren vender. Claro, y todo esto hay que comprenderlo. Pero llega un momento en que hay una cacofonía de nombres que no deja que se transmitan y se pierden otros. ¿Sabes lo que me fascina, Almudena? La época en la que la gente trabajaba, por ejemplo, en la fábrica de tabaco de Sevilla, y había una que no trabajaba, las demás le liaban los cigarrillos de su cupo y se dedicaba a leerle a las demás historias. Esto se ve ahora en Cuba, pero en lugar de contar las historias de los grandes, de los franceses de aquella época y de los españoles, se leen los discursos de Fidel Castro con lo que eso supone de deterioro para el espíritu. Se le quita la hora de seguir trabajando. Pero quiero decir con esto que el relato oral, el relato oral que se ha perdido, ¿no? Es fantástico, sin lugar a dudas. Yo cuando leo mucho sobre esta, una historia que se ha publicado sobre la fábrica de tabaco de Sevilla y cómo todos, que la mayoría eran en aquella época, hablo de... Analfabetos, mucha gente de Sevilla, ¿no? Claro, analfabetos, a principios de siglo, ¿no? Y claro, había una que sabía leer y les leía a los demás, ¿no? Que cuando se escribían folletín y salían semanalmente, ¿no? Ahora están los audiolibros. Ese mundo es fascinante, ¿no? Ahora están los audiolibros, que yo creo que es un invento fantástico. Pero es el origen, está en el relato oral, ¿no? Sí, 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 fantástico. Sí, sí, sí. Pero audiolibro que te acompaña, ¿no? Vas en el coche, en un atasco, bueno, pues vas escuchando un relato de Flaubert, por ejemplo, no está mal. O el Quijote, si vas a pasear el perro, poco a poco, día a día, te lo vas un poco... Sí, sí. De lugar a dudas. Yo creo que el audiolibro está muy bien. Tenemos que ir terminando, Rafael. Díganos dos, tres o una buena razón para leer su libro. En un mundo en el que vivimos, por una parte, instalados en los miedos interiores, ¿no? En un mundo donde los valores son valores probablemente que tienen más que ver con la prisa y con intereses de terceros, pero no los intereses de uno mismo, yo creo que en te estar esperando uno encuentra la clave de que, a pesar del pasado y de los recuerdos que te pueden atormentar, uno puede encontrar el camino, ¿no? Es un camino iniciático, es un camino personal, es un camino íntimo, ¿no? Pero que, al final, te abre una puerta a la esperanza y donde el amor es el elemento central de la novela. El único que te permite el que tú puedas seguir creciendo como persona y, al final, encontrar tu propia redención. Yo creo que ese es el elemento central de mi novela. ¿Y Almudena? Una razón para que los lectores se animen por la importancia de los peces fluorescentes es que, para mí, sería un honor si ellos notaran el respeto enorme que yo les tengo. He tardado en escribir esta novela seis años, he estado trabajándola hasta la extenuación, hasta el decir, ya está la altura de mis lectores, aquí vengo y la ofrezco. Es una novela, como siempre, de luchadores, de soñadores, de gente que no se conforma con una vida media y que nos hace reflexionar a todos sobre la vida en la que estamos viviendo. En el mundo de la noche, la gente que no puede dormir, qué nos está pasando, por qué no podemos dormir y cómo en un momento la vida te cambia porque es imprevisible, para bien o para mal, y de repente cambia el camino y de Madrid terminas en Los Ángeles y vives intensamente. Yo creo que esta novela, tanto para los que duermen como para los que no duermen, yo creo que para mí sería un honor que notaran el respeto con el que yo afronto este trabajo por ellos, por los lectores. Bueno, ha sido un placer tenerle con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, José Mario. Muchas gracias. Rafael Escuredo. Encantados de que haya podido venir al debate y que tenga muchísima suerte también con su libro. Agradecido. Muchas gracias a los dos. Es una ocasión estupenda para acercarse a la Feria del Libro. Los que están en Madrid y los que no están, pues si quieren también, porque es una fiesta, como les decimos. Si quieren, nos vemos el próximo día con otro tema de su interés, con otros dos invitados. Ya saben, como siempre, aquí en el Debate Cine Plus. Hasta la próxima. Gracias.